Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a hacer un tour por otro de los supermercados más famosos de Estados Unidos, el Whole Foods. Es el único supermercado en el país con certificación oficial orgánica otorgada por el Departamento de Agricultura Americano. Ningún otro supermercado tiene esta distinción. Nació en Texas en 1978 y se llamaba Safer Way. Con más de 47 tiendas en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, fue adquirido por Amazon en 2017 y por ello en la tienda hay un montón de ofertas para los usuarios de Prime. Estas van cambiando semanalmente y suelen ser de un 10%. Además, Amazon ha puesto lockers en muchas de las tiendas para recoger y entregar paquetes. Y también para todos aquellos que sean Prime ofrecen un servicio de entrega a domicilio gratuito en dos horas. Es también el primer supermercado en tener una panadería gluten free además de la panadería normal. Es muy exigente con los proveedores, tiene una lista con 80 ingredientes a la que puedes acceder en su página web que no pueden llevar los productos para venderse en Whole Foods. Y además, para regular la carne y los huevos, exige que los animales no hayan sido tratados con hormonas ni antibióticos y que estén a una distancia concreta del supermercado, para garantizar la calidad y frescura de los productos y además ayudar a los negocios locales. La sección de quesos es enorme, puede llegar a tener más de 700 variedades y dispone de al menos 4 especialistas en queso, certificados por la Sociedad Americana del queso. En 2018 dejó de usar bolsas de plástico en el checkout y en la frutería encuentras tres tipos de opciones, de plástico, reutilizable y también de papel. Dependiendo de la tienda a la que vayas, Whole Foods es más o menos grande, pero en general todas tienen las mismas secciones. Fruta y verdura, carne y pescado, frutos secos a granel, también tiene máquinas donde te puedes molir tú mismo el café y los frutos secos para hacer tus cremas de cacahuete o tu crema de almendra, una gran selección de quesos, vinos, además de panadería y una sección de higiene personal y productos de limpieza para la casa. Tiene floristería, productos para llevar, donde puedes montar tus propias ensaladas, sushi e incluso comprar sándwiches y pizza. Para hacer la experiencia de compra más amena tienen cafetería, en algunos de ellos bares, donde puedes tomarte desde una cerveza hasta una margarita. Este es uno de mis supermercados favoritos porque literal que en Whole Foods solo compro treats. Ya os dije que entre ellos compraba como todo lo básico de casa, pues en Whole Foods compro como todas las chuminadas, los chocolates, las granolas, el pan, todo como lo rico rico, porque hacen como la versión healthy de todo. Además, como es del grupo Amazon, tienen siempre un montón de ofertas por ser prime, entonces aprovecho cuando veo los productos que me gustan, porque es el supermercado, creo, más caro. Suelo comprar varios para tener en casa hasta que vuelvan a poner la oferta, aunque tengo que decir que las ponen bastante seguido. En caso de que no me enrollo más y vamos a empezar. Cuando compro pan de barra, compro este pan de Whole Foods, que bueno, no estará en todos los estados porque es de una panadería de aquí de Seattle, pero los ingredientes son súper limpios, orgánicos, está fenomenal, así que cuando no como el pan que como a diario, que es el Ezequiel, como este pan y está súper rico. De crackers o para tostadas, suelo coger este, las wasas, que están igual en España, me parece que están increíbles. Tiene cuatro ingredientes, entre ellos está sal y levadura, o sea, es que están súper bien, me parece súper sano, engorda súper poco y esos son súper crujientes, me encantan. Otras crackers o otra marca que compro un montón, Simple Meals, y me encantan. Aparte que es una marca de Chicago, creo, sí, Chicago, Illinois. Todo lo que hace es con ingredientes súper sanos, nada de azúcar, ni harina, ni producto refinado, así que está súper bien. Estos son los crackers que más nos gustan o que vienen de diferentes tipos, y de esta misma marca compramos la masa de pizza, que es la favorita de Pau, y está hecha con harina de almendra, está súper rica, lo único que tienes que añadirle es agua, aceite, que yo personalmente el aceite no se lo añado, y vinagre de sidra de manzana. Súper, súper rica y súper fácil de hacer. Son los ocho ingredientes. Harina de almendra, lino, coliflor, el baking soda, orégano, y aparte tienen otros productos, tienen un montón de cosas, y me encanta, soy súper fan. Otra cosa que compro en Holfu es la avena, creo que sale súper bien de precio, esto me dura un montón, nada es orgánico, y aparte de la avena, como tipo de desayuno, también cojo esta granola del Engine 2, que bueno, los que me seguís por los blogs, ya habéis visto que la enseñé una vez y que os conté que es un señor que es bombero, que explica en su libro cómo cambió a un montón de gente a su alrededor, incluido bomberos, que de pasar de una dieta pues de muchas carnes, de muchas cosas procesadas, a una dieta basada en plantas, y bueno, pues hace varios productos, entre ellos una pizza, que no he comprado esta vez porque hemos comprado la Simple Meal, pero que está súper rica, no tiene casi nada de carbohidratos, nada de azúcar, los ingredientes súper limpios, y la granola es igual, los ingredientes están súper bien. Si estás acostumbrado a las típicas granolas dulces, porque la granola es como un alimento que nos pensamos que es sano por ser granola, y suele llevar un montón de azúcar, aparte de toda la grasa de los objetos secos y así, si estás acostumbrado una de esas, al principio como que notarás el cambio de echado, me parece súper buena opción para diario y para eso, para salir de Matrix, como dice el Carlos Ríos. Bueno, la avena. En desayuno también incluiría la leche, esta es la leche que compro, la Califa Farms, la compro de almendra y unsweetened sin azúcar o sin endulzante, y bueno, esta leche la venden en mucho más supermercados, realmente la compro en cualquier supermercado que la tengan oferta, y esta vez estaba en Whole Foods, así que compré dos en Whole Foods. Más cosas, ahora que estaba hablando de pan, cereales, así, voy a hablar de la pasta, en Whole Foods también compro esta, la panza, que está hecha de garbanzas, tanto cuando la cueces y todo se queda normal, o sea que no notan ningún cambio, y es mucho más sana, tiene 25 gramos de proteína y 13 gramos de fibra. En el pasillo de las patatas podría cogerme 300.000 millones de cosas, porque en serio, tienen gusanitos tipo para niños, hechos con ingredientes sanos, voy a dejar por aquí algunos de mis favoritos, mis palomitas favoritas también son de Whole Foods, también no las he comprado, a veces solo he comprado estas chips, lo que es que si compro todas las chuminadas, ya os digo que Whole Foods es como mi supermercado de las chuminadas, y si compro todas las chuminadas, al final me las acabo comiendo, así que bueno, he intentado poner orden. Estas son mis chips favoritas de tipo nacho, yo las compro las de, iba a decir las no salt, pero me he equivocado y he cogido las de sea salt. Normalmente compro las que no llevan sal ni nada, pero tienen sabor queso, tienen creo que algunas picantes, y esta marca, la marca 7 está fenomenal. La historia es que era una familia de 7 miembros, y toda la familia adoptó una dieta sin granos como para apoyar a Verónica, una de las hermanas, que fue diagnosticada con múltiples condiciones autoinmunes. Realmente todo lo que hace esta marca son productos sin granos, yo compro estas chips, que ya digo, las tienen en más sabores, las pajitas, las tortillas, siempre compro estas, tienen de anacardo, tienen de garbanzo, tienen de almendra, para mí las más buenas son las de cassava, que la cassava en español no me acuerdo lo que era, yuca, creo que sí, creo que es yuca. O sea, es que de verdad, en estos productos, en prácticamente todos los productos que estoy enseñando, da gusto leer la lista de ingredientes porque es que es súper clara, nada de letras pequeñas, no sé, fenomenal. De fajitas también recomiendo las Ezequiel, ya os dije que el Ezequiel es el pan de molde que yo suelo tener en casa, y este es ese pan en versión tortillas, están súper ricas, de granos germinados. Estas son como más gordas que las 7, pero igualmente los ingredientes son súper ricos, son más grandes también, y de sabor están también fenomenal. Otra cosa que compro ahí es la kombucha, siempre o casi siempre tienen en oferta, si no es esta marca, que es mi favorita, tienen otro tipo de marca porque tienen un montón de tipos de kombucha. Hoy estaba esta que suele costar 4 dólares la botella, 2 por 1, y he comprado esta de jengibre y limón, y otra que creo que ya está en la nevera, ah no, está aquí, granada, y nada, me encanta. Tengo que enseñar este yogur, que está súper rico, es vegano, está hecho con anacardo, y ese yo compro el sabor normal, sin azúcar, está, te lo prometo, buenísimo, muchas veces lo tomamos como sustituyendo al helado y le ponemos toppings encima. Este fue un descubrimiento de este año, no sé si lo venden en todos los hallfuls, en el hallfuls de Chicago yo por ejemplo nunca lo había visto, pero me parece que está súper rico, es un hummus que no lleva ningún tipo de aceite añadido, y me parece brutal, porque normalmente el hummus lleva el hummus, el tahini, aceite y pues ajo y así, y este no, este lleva solamente el garbanzo, el tahini, ajo y sal, me parece súper 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 limpio por eso, porque no lleva aceite, es que no quiere decir que sea malo con aceite, pero bueno, esto es como mejor que con aceite. De textura es como con un poco de grumos, al principio me daba como cosa, porque estaba acostumbrado a todos estos que te dan súper molidos, súper líquidos, y ahora es al revés, ahora cuando veo hummus así como súper esto, me da la sensación de que está súper procesado y no me gusta, me gusta que tenga como tropezoncillo, y me recuerda más al que suelo hacer yo en la blender, que me queda así, que no me queda tan molido, así que este top. Me encanta hallfuls porque he encontrado el ketchup perfecto, o sea, me encanta el ketchup, el ketchup normalmente suele ser una porquería en todo sitio, y este tiene una marca que se llama Primal Kitchen, que no es una marca de hallfuls, pero que la venden en hallfuls, y tiene ketchup en azúcar y sin ningún tipo de endulzante. Los ingredientes igualmente, la lista es súper cortita, súper clara, tiene súper pocas calorías, y me parece súper buena opción porque de sabor está igual que un ketchup normal. Y eso, me parece como que es una opción sana para comer algo guarro, y me encanta, es que por eso me gusta tanto hallfuls, porque como que encuentro muchas cosas porquerías, versión sana, y me encanta porque hace que no me las tenga que quitar. Hablando de salsa, también os quería enseñar el coconut a minos, esto es como una salsa de soja, pero que tiene un 73% menos de sodio, lo que lo hace el perfecto sustitutivo para eso, para la soja. Yo la he hecho en la ensalada, la he hecho en lugar de la soja cuando pedimos sushi, como literal, sabe a soja, pero siendo mejor que la soja, entonces, ¿por qué no? De salsa de pizza, nosotros hacíamos siempre nuestra salsa de tomates en la blender, hasta que descubrimos esta, la Rouse Homemade, es súper, 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 súper rica, o sea, es que de verdad se nota la diferencia. Mira que a mí me gusta la que nosotros hacemos, pues esta es que me vuelve loca, me encanta, parece literal como si fuera a comer a un restaurante italiano. Los ingredientes están genial, y bueno, es una marca que tiene además un montón de tipos de salsa para pasta, bueno, las de pasta no las he probado, pero las de pizza me encantan, y desde que las descubrimos ya nos damos la nuestra, literal, porque es, bueno, incluso más rápido. Otra cosa que cojo siempre en Whole Foods son las cremas de cacahuete, cremas de frutos secos, porque es que son súper baratas, son orgánicas, solo compras la crema de cacahuete y también la crema de almendras. La crema de almendras tal vez no he comprado, porque tengo una en polvo, pero la crema de cacahuete sí, y yo siempre la cojo sin azucarar, o sea, en sweetener, y sin sal. Literal, solo lleva los cacahuetes. Está súper buena, cuesta 4 dólares, dura un montón, y me parece súper buena opción. Además de esta, tienen un montón de tipos de marcas, unas buenas, otras no tan buenas, tienen unas que se llaman Nat, no sé qué. La probé una vez y no la he vuelto a comprar, porque la verdad es bastante cara, pero está súper rica, lleva diferentes tipos de frutos secos mezclados, y está brutal, de la marca Justins, que bueno, no es una marca, es muy famosa y tiene la apariencia así de ser sana, y no es muy sana porque tiene aceite de palma y en algunos llevan incluida azúcar. A mí me gusta una para ocasiones así más especiales, de hecho no la tengo en casa ni la he comprado, porque sé que si las tengo me la compro, y la crema de avellanas y chocolate. Literal, parece Nutella y está tremenda. También lo bueno de esta marca es que vende los sobrecitos pequeños, entonces te lo puedes comprar para, pues eso, para ocasiones puntuales. A mí el problema que me pasa es que cuando tengo cosas que me gustan, sean sanas o no sanas, me las como, entonces prefiero que lo que entre en casa sea sano para sí, aunque me cede, comer cosas sanas. Otra cosa que compro son las claras de huevo, que bueno, esto es como súper random, las compro ahí porque son orgánicas y porque están bien de precio y ya está. A mí me viene una cosa súper rara que es esta comida de Gigi y bueno, es que a veces pues además de su pienso le cogemos algo así que la motive porque no es un perro que coma mucho y nos da muchas veces pena, en plan de tío, igual es que no le gusta el pienso, pero hemos probado varios piensos, lo hicimos al veterinario y dijo que igual que hay gente que se motiva con la comida, hay perros que se motivan y otros que no. Entonces bueno, de vez en cuando le compramos algo así, tipo un trip también para ella. Y ahora viene el apartado de los chocolates, las porquerías, claramente no he comprado todos los que me gustan, pero si os interesa que haga un probando comida americana pero sana, en vez de típico vídeo así de porquerías americanas, pues si queréis que haga uno de probando comida americana sana, me lo dejáis en los comentarios y un día me voy a Whole Foods, compro todo, 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 todo lo que me gusta y lo pruebo delante de vosotros, aunque bueno, muchas cosas ya las he probado para los que vengáis en Estados Unidos o para los que vengáis de viaje por si os apetece probarla. El caso es que ahora os voy a enseñar algunos de los chocolates y de los dulces que más me gustan de Whole Foods y son este chocolate que son como chips de chocolate que es para cocinar y bueno, no lleva azúcar y está endulzado con stevia. Es la primera vez que lo compro pero voy a hacer una receta para el canal de las típicas chocolatinas Twix en versión sana. Una cosa que me encanta y que algunos ya habéis visto en los vlogs son estos bizcochitos, se llaman bobos, los ingredientes están bien, no son perfectos pero bueno, tampoco lo como todos los días, lo como como pues eso, como un treat para el fin de semana o para un viaje o algo así. Y me encantan, están súper ricos, son bizcochitos de avena, he comprado este de crema de cacahuete y también este de coco, aunque tienen muchos más sabores, también tienen algunos que vienen rellenos de chocolate o rellenos de crema de cacahuete, me parece que están buenísimos. Whole Foods tiene en la sección de panadería un montón de galletas, un montón de donuts, un montón de porquerías, o sea, que te comerías todas, o sea, están buenísimas. Y luego tiene una mini sección de cosas como más sana y a mí me encanta, o sea, en acción de gracias cogimos un pie que estaba buenísimo y era sin azúcar, vegano y no sé cuánto, y bueno, estaba increíble de sabor y al tiempo descubrí esta marca que se llama Glutenul y tiene diferentes tipos de galletas. Al principio cogí algunas de payas de goji y chocolate que estaban tremendas y luego descubrimos esta que lleva coco y cranberries y está, os lo prometo, valen entre 9 y 10 dólares creo, pero bueno, no es algo que compre todos los días, son tan contundentes que no es como que te comes el paquete de galletas entero, te comes una o dos como muchísimos. Sé que estos precios en España o en otro sitio que no sea Estados Unidos igual son de locos, pero es que cuando te venden las cookies grandes, estas normales, una cookie te puede costar como entre 2 y 3 dólares una sola galleta y los paquetes de 4 o 5 también van por 7 u 8 dólares, entonces como son caras, pero bueno, comparadas con los precios de las galletas normales que también son caras, igual inviertes un poco más y comes sano. Otra marca que me encanta es el Hail Berry, esta marca tiene diferentes productos, este es uno de mis favoritos, lo he comprado además porque estaba en oferta y bueno, son como caps así, este es de sweet potato de boniato y este es de chocolate negro, tienen uno de chocolate y café que está increíble, mira que a mí las cosas sabor café no me suelen gustar, no me gusta por ejemplo el tiramisú, pues ese está, se te va la perola y el chocolate de dentro es como, no sé, buenísimo. En materia de tabletas de chocolate, Whole Foods se lleva el premio también, bueno no es Whole Foods, son las marcas que venden en Whole Foods y una es esta, el Eating Evolved Primal Chocolate y luego el Who, los que viváis en Nueva York o todos los que hayáis ido a Nueva York y os guste el tema de la comida sana y así, igual conocéis esta marca, tienen un restaurante en Nueva York, la lista de ingredientes igual súper limpia, no lleva azúcar refinada, no lleva leche, no lleva aceite de palma, no lleva azúcar de caña, es carillo, pero bueno es un producto que no comemos todos los días y que también he comprado porque os lo quería enseñar, no lo compramos siempre esto, pero me parece súper buena opción, este en concreto lleva vainilla, quinoa, chocolate negro y está súper rico, o sea de hecho es que a mí me recuerda como un poco al KitKat por como cruje la quinoa, que me recuerda como a la galleta, no sé, increíble. Y este bueno también tiene otro tipo de sabores, uno de coco, otro que es 100% chocolate negro y este que es 72% de chocolate negro, lleva azúcar de coco, por encima lleva trocitos de almendra y trocitos de sal gorda, está demasiado rico, o sea buenísimo, y este es más económico que este. Y otra cosa que nos gusta que esta marca también lo venden, el Who, son almendras bañadas en chocolate, están súper ricas, las de esa marca son más caras y hace un montón que no las veo por el súper, no sé si es que no las venden y por eso ya no las traen, pero bueno, encontré esta opción que son las almendras bañadas en chocolate, la otra marca Who te cuenta por detrás en el palito de las almendras, que todas las almendras de chocolate estas, que son súper brillantes, te explican qué es lo que le echan para que brillen y lo malo que es y no sé cuánto. Estas tampoco son brillantes, así que bueno, me parece que están súper bien de sabor para darte el gusto, están genial. Y ahora en la parte de congelado, voy a dejar por aquí imágenes de los otros tipos de pizza que compro, que suelen ser o estos de la marca Injinju, que son igual que la granola, los ingredientes súper limpios, pocos carbohidratos, sin azúcares, está fenomenal. Y luego también esta marca que se llama Capello, está hecha con harina de coco y está súper rica, aunque para mi gusto sabe como demasiado a coco, pero bueno, me parece también súper buena opción de base de pizza. Y en el tema de helados en Whole, pues que me vuelvo absolutamente loca, o sea, es que me podría comer todos los que tienen, tienen un montón de opciones, sanas, no sanas y todos tienen un pintón. Mi favorito desde hace un montón de tiempo es el que vais a ver ahora mismo en pantalla, ya en Chicago lo era y os prometo que está súper rico, de la marca So Delicious, pero luego probé este de la misma marca que no lleva azúcar, está hecho con leche de coco y el sabor chocolate, sin azúcar, súper, súper, súper rico y se me ocurrió una vez probarlo, mezclado con este que es de la dieta Keto, de hecho la marca se llama Keto Pink y es de crema de cacahuete y estos dos mezclados, en serio, es que estas dos marcas deberían unirse para crear esto, para sacar esto ya junto porque está demasiado bueno. Y otra cosa que tiene Whole Food es el carrito de los Mochi, donde puedes coger, pues, de diferentes sabores, aquí Pauza ha cogido de naranja y de fresa, tienen veganos creo, no sé, tienen un montón de tipos. Y ya está, esto ha sido todo lo que os tenía que enseñar de Whole Food, obviamente hay muchos más productos, como os digo, es el supermercado de las chuminadas y no puedo comprarme todas las chuminadas, uno porque cuando las tengo en casa me las como y dos porque Whole Food es carillo. He hecho una selección de lo que más me gusta y ya os digo, como que es el supermercado de las chuminadas, si queréis que haga un vídeo de probando comida sana americana, lo podemos hacer y lo haré encantada porque encima me encantan todos estos productos de Whole Food, así que dejádmelo en los comentarios. Decidme en los comentarios también, los que viváis en Estados Unidos, cuáles son vuestros productos favoritos de Whole Food, los que viváis fuera de Estados Unidos, si en vuestros países o en vuestras ciudades hay algún supermercado tipo Whole Food, que es así como más, pues eso, para cosas especiales y nada más, que espero que os haya gustado este vídeo, que si es así me deis un like gigante, que tengo pendiente ir a Walmart, para todos los que me pedís ir a Walmart voy a ir a Walmart, que si no estáis suscritos al canal os suscribáis en el botoncito rojo y nada más, que yo os mando un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias!